¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos sean una vez más a este su canal X-Nails. Gracias por acompañarme, chicas. Hoy les traigo este diseño realizado en tonos morados. Súper lindo, chicas. Muy fácil de hacer, con un toque floral. Quédate conmigo si te gusta lo que ves, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Ahora sí, comenzamos. Y bien, chicas, vamos a comenzar haciendo nuestra base de color para este diseño. Así que yo voy a utilizar este tono lila. Voy a estar trabajando con dos tonos diferentes de morados. Uno es un poco más frío que el otro. No puedo decir que es más oscuro, simplemente son tonos diferentes, pero van dentro de la misma gama de color. Bien, entonces voy a esmaltar toda mi base con este color. Lo llevo a curar a mi lámpara. Y después vamos a trabajar con estas láminas de tatú. Fíjense bien, vamos a retirar primero la lámina protectora. Voy a trabajar con estas, las moraditas, nada más. Todas en este tatú me gustan mucho, pero para este diseño voy a usar solamente estas. Así que vamos a recortar la que necesitamos de esta manera. Lo vamos a recortar y lo vamos a poner en un recipiente con un poquito de agua para que la lámina se vaya soltando. Va a ser suficiente con 20 segundos. Es muy rápido como se levanta la lámina. Después vamos a limpiar la capita pegajosa que nos haya dejado nuestro esmalte en gel para poder colocar con mucha más facilidad nuestro tatú. Vamos a ayudarnos con una pinza y con la misma humedad del agua de lo que estamos trabajando vamos a colocarlo sobre la uña de esta manera. Lo ubicamos bien en la zona donde queremos que quede de esta manera. Y después con la ayuda de nuestra yema de los dedos con el dedito nada más lo vamos a presionar un poquito para que no nos quede ningún pliegue. Lo podemos estirar incluso un poquito. Los tatús son un poco flexibles. Se pueden estirar un poco para evitar que nos quede, que se formen pliegues. Bien, ya una vez que tenemos colocado el tatú vamos a ayudarnos con un poco de primer. Yo voy a utilizar este que es de la Crevolution de Republic Nails. Es un primer libre de ácido, chicas. Puede ser de cualquier marca. La marca no importa. Lo único importante es que no contenga ácido porque los primers con ácido van a desbaratar los tatús. Y entonces se va a estropear por completo nuestro diseño. Lo vamos a aplicar encima como acaban de ver. Y lo que hace es que se absorbe en el tatú y hace que se adhiera completamente a nuestra base de gel. Ahora voy a utilizar también estas banditas adhesivas en tono plata metálico. Voy a quitar una nada más y la voy a colocar justo en la unión entre lo que es el tatú y nuestra base de color. De esta manera lo adhiero. Simplemente esto es como un sticker. Un sticker común, bien autodesivo. Así que se coloca de esta manera muy fácilmente. Los extremos que queda un poquito el exceso, eso lo voy a cortar con unas tijeritas. Y si es necesario también le he pasado un poquito con una lima en esos extremos para que quede bien sellado también esa zona. Bien chicas, enseguida vamos a trabajar nuestro finish gel de acabado mate. Y lo voy a aplicar de esta manera una capita a toda la uña. Yo estoy utilizando acabado mate, pero si no te gusta a ti el acabado mate puedes utilizar el clásico tradicional. Bien, para sellar muy bien la bandita metálica puedes también aplicar dos capas de finish gel para que quede mejor. O si no, también puedes poner una capa delgadita de gel constructor. Eso ya va a ser a tu decisión. Pero yo la verdad en mi experiencia con dos capas de finish gel se sellan bien estas banditas y pues los tattoos es mejor, ¿no? Súper fácil. Bien, una vez que ya tenemos esto, ya salió de lámpara, voy a comenzar a hacer estos trazos ayudándome con un pincel liner. Primero, estoy trabajando con el otro tono de lila. Recuerden que estoy trabajando solamente con dos morados básicos. Con el otro voy a hacer los trazos, ¿sí? Para que se cree el contraste de colores también. Bien, sí, entonces voy a dibujar espirales. Tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes hacer flores, puedes hacer líneas, puedes hacer puntos, lo que tú desees. Sí, pero esto va a crear textura también a este diseño. Además del estampado que tenemos arriba, acá ya le estamos agregando textura. Bien, entonces lo voy a terminar de trazar de esta manera y después lo voy a llevar a curar a mi lámpara. Bien, ahora voy a utilizar este pico. Este pigmento camaleón holográfico morado que está súper bonito, chicas. Este pigmento lo voy a trabajar de esta forma. Voy a frotar todo sobre los trazos para que se adhiera sobre la capita pegajosa que deja el gel. Sí, por eso no le limpie la capita pegajosa. Solamente se va a adherir en los trazos, chicas, porque la base es mate. Sí, entonces recuerden que en la base mate no se adhiere el pigmento. Así que si tú quieres hacer todo este efecto de trazos y textura, sí vas a tener que colocar la base mate para que te quede perfecto. Bien, puedes utilizar cualquier otro pigmento que tengas. Todos quedan bonitos con esta técnica. Bien, entonces ya una vez que apliqué el pigmento, sacudí el exceso. Ahora lo que estoy haciendo es nuevamente con el pincel liner estoy pasando otra vez sobre los trazos para sellar el pigmento. Y estoy aplicando finish gel ahora sí de brillo porque ahora sí quiero que esto pues brille. Y también apliqué sobre la bandita metálica para que la banda metálica también recupere el brillo. Yo quiero que se vea plata bien metálico, bien. Entonces lo vamos a aplicar con mucho cuidado, con mucha delicadeza para no estropear el fondo mate. Ya que yo quiero seguir manteniendo ese contraste también de acabado mate y brillo. Si no te gustan las uñas mate, puedes pasarle a toda la uña una capa de finish gel normal. Y pues así se va a sellar el pigmento y vas a devolverle el brillo a toda la uña. Bien, una vez que ya lo llevé a curar, ya está curado este gel. Ahora sí solamente voy a adherir un pequeño cristal y así termino el diseño. Para complementar el resto del set, aquí ya tengo esmaltada ya la base de las uñas, muy básico. También estoy colocando esta pequeña bandita metálica de la misma forma que lo hice en la uña anterior. Pero en otra zona de la uña, ubicándola más hacia la parte superior de la uña, vamos a hacer lo mismo. Recortamos los excesos, lo juntamos bien y después vamos a sellar nuevamente esta bandita. Pero fíjate bien cómo lo voy a hacer. Como aquí sí voy a jugar también con el contraste entre mate y brillo. Yo voy a aplicar primero el finish gel mate en la parte de abajo. Pero fíjate cómo me subo a la banda también. Es importante que toques la bandita para que la selles al mismo tiempo. Pero toda esta parte mate va a quedar como para evitar que se pegue el pigmento en esa zona. Solamente el pigmento se va a adherir en la parte de arriba. Entonces aquí ahora sí estoy aplicando el pigmento de la misma forma que lo hice con la uña anterior. Voy a sacudir el exceso y voy a sellarlo aplicando finish gel de brillo únicamente en esa zona. Y tocando nuevamente la banda para devolverle su brillo metálico. De esa forma ya queda bien selladita. Esto después lo llevo a curar a mi lámpara y con esto ya termino mi diseño. Finalmente vamos a colocar unos pequeños cristales también aquí en esta uña. Con la ayuda de un poquito de resina o pegamento para tips. De esta manera lo voy a adherir. Y eso es todo chicas. Estoy utilizando cristal de novia clásico. Y así es como queda el diseño final. Este es todo completo. El set así es como quedó. Espero que les haya gustado esta idea. Que lo puedan llevar a la práctica. Las invito a suscribirse a este canal. A seguirme en mis redes sociales. Y dejarme su dedito arriba si es que te gustó este video. Nos vemos muy muy pronto con otro video más. Bye bye chicas. Mónica. Mónica. Mónica.